Entró Subberra Preparándose Partieron La delantera Pillancheo Segundo por fuera del fuego Tercero Sorpréndeme Cuarta más ahí está empatía Está a corta distancia Empatía en primer lugar Segundo quedó Canitros por los palos Tercero Pillancheo Cuarta Sorpréndeme Quinto Subberra Curva en los 900 Sexta Muslera Séptimo del fuego Octava por fuera Natacha Rostova Noveno título grande Décimo por los palos Santi Petri Undécimo a la de Imprince Duodécimo a Guaizcou Girando en la curva Último lugar es para Green Island Fantástico Dar y San Simón Están en tierra derecha Empatía en la delantera Segundo Subberra por fuera Tercero Sorpréndeme Cuarto Canitros Quinto Pillancheo Sexto del fuego Cinco cuerpos Séptima Natacha Rostova Octavo Muslera Noveno Santi Petri Los 400 Subberra por fuera El segundo lugar Empatía en la delantera Segundo Subberra Tercera Sorpréndeme Cuarto Canitros Quinto Pillancheo Sexto del fuego Séptima Natacha Rostova Octavo se ubica por el centro Tito el grande Noveno queda Santi Petri Sorpréndeme por el lado interior Pasó al primer lugar Segundo Subberra por fuera Tercero más abierto Se va a ubicar del fuego Quien trata de pasar al segundo Sorpréndeme Mantiene un cuerpo Ventaja sobre Subberra Tercero del fuego Por fuera Cabeza Tardía chomellada De Tito el grande Por el lado interior Trecha de gancho Del fuego por fuera Sorpréndeme Tito el grande Después viene San Simón Que atropelló tardíamente Después viene Empatía Canitros Subberra Green Island Muslera Último lugar es para Villancheo Fantástico Dar Aladin Prince Santi Petri Natacha Rostoba Estrecho es el ganador Y el décimo cuarto compromiso De la jornada En pantalla Sorpréndeme con Iván Álvarez Que gran tarde Para Rafael Bernal Lea de Torres Y veremos si en esta También resulta ser El ganador Con la ICA Está ahí Firsty Al menos ya celebra Iván Álvarez Y el dividendo De 18 pesos Con 50 Pero hay otros más En la definición Entre ellos Tito el grande El número 7 A dividendo De 3 pesos Con 70 centavos En esta La décimo cuarta Esperamos El photo finish Décimo cuarta Carrera Primero El 8 Sorpréndeme Segundo El 13 Del fuego Tercero El 7 Tito el grande Cuarto El 16 Sudberra Quinto El 14 Empatía Ganada Por media Cabeza El tercero A pescuezo El cuarto A cabeza El tiempo Minuto 9 segundos 90 centésimas El tercero El tercero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!